Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos todos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política española. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2023 y estoy con don Juanjo Charro. Muy buenas tardes, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Extrema izquierda política porque somos formalistas políticos. ¿Qué significa ser formalista político? ¿Usted cree, querido televidente o querido escuchante, que hay una oligarquía financiera internacional maligna que quiere destruir a su patria? ¿Cómo puede usted luchar contra eso? Formalmente, ¿con qué institución? Con el presidencialismo. Con el presidencialismo, con una persona dirigiendo el Estado. Si pones tres o cuatro y habrá repartirse. O si España es plurinacional, siempre encontrará dentro de las plurinacionalidades alguna plurinacionalidad que esté con el maligno poder financiero internacional que quiere destruir a las patrias. ¿Usted piensa dentro de su nación que el gobierno está de parte de todas las transnacionales, de todas las grandes empresas y es contrario a la pequeña empresa, a la pequeña explotación agrícola, a la pequeña corporación de pescadores? Pues eso se combate con un parlamento donde haya representación de intereses materiales de la nación española, con un parlamento de diputados de distrito. El presidencialismo más un parlamento con representación de intereses materiales de la nación y como son dos poderes o un poder con un contrapoder, es necesario un poder judicial independiente. Eso se llama república constitucional. Para poder luchar, ¿usted quiere luchar con el maligno poder financiero internacional? Pues esto solo se hace con el presidencialismo. Usted imagínese, claro, las personas de derecha decimos hoy un Donald Trump, pero imagínese un Donald Trump de izquierda, es decir, un justiciero social, por utilizar la palabra, que quiera que los beneficios sociales solo sean primeros para los españoles. Eso sería peor todavía. Se tirarían a por él y dicen, no, es que voy primero, voy a ayudar, darle asistencia a los españoles y después a los extranjeros. Sería peor que Trump. Yo creo que se lo cargan. Y si usted se cree que pueden estar siempre las transnacionales haciendo del mercado, que es una realidad jurídica, haciendo de su capa un sallo, pues un representante de distrito, un diputado de distrito, que además puede hacer lo que hoy hacen los partidos. Toda la corrupción sale por los propios partidos. La corrupción de Cito Bernín la hace el PSOE. La corrupción de, bueno, es más claro, la de Isabel Díaz Ayuso, que le dio la mordida a su hermano para hacer negocios mientras venía el COVID y todo el mundo vacunándose. Eso es el propio PP el que lo denuncia. Imagínese un diputado de distrito diciendo, estos diputados del norte, estos diputados del sur, les paga una internacional, un fondo buitre, no sé qué, y cobran aquí y del banco y los propios parlamentarios. Pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad en política, que es la libertad política. Estamos hablando de eso. La posibilidad de la batalla, de la pelea, que hoy en día, por utilizar la imagen de Antonio García Trevijano, la nación es un David que le han quitado la onda y le han dado una mosca de yeso y el Goliat es que el Goliat tiene ya un casco de titanio con doble frente y además todo almidonado, todo almidonado, algodonado, por si se cae, no vaya a hacerse daño. Entonces, República Constitucional. Y la República Constitucional se llega con abstención primero. Abstención antiguo, luego un periodo de libertad constituyente y, por último, la República Constitucional. Somos formalistas y el que tenga una ideología, o ya solo por defender la realidad, el que tenga una ideología social, que hoy no tiene ideología social, porque da igual, todas las ideologías son estatales, de los partidos estatales, tiene que estar con nosotros. O si no, está cazando moscas, cazando, ¿cómo es? Guayaminos o... Camusinos. Camusinos. ¿Sí o no, Juanjo? Oye, Álvaro, pero tú eres de derechas, pero te lo has sorpresado. Si pensaba que los repúblicos no eran de... no expresaban ideologías. Pero es que precisamente, precisamente en los repúblicos, pues, semos de derecha o son de izquierda, porque nos da igual ser de derecha o ser de izquierda. Yo puedo ser amigo del rojo más grande del mundo, porque nos da igual. Si es que... Sí que van a hacer lo que la oligarquía estatal quiera. Yo digo, yo quiero que se ponga a Cristo todos los niños en España, antes de... cuando entra al colegio, recen un Padre Nuestro. Si yo puedo estar hablando con uno que quiere que canten la internacional, si nos da igual. Si va a ser lo que diga la oligarquía estatal. Si no tenemos ni voz ni voto. ¿Quieren que cantemos una canción en inglés para empezar a empezar los colegios? Pues la cantarán. ¿Qué más me da? No hay... Somos como lengua sin mano. Lengua sin mano y nosotros... Yo lo decía porque nosotros no preguntamos a ningún repúblico si viene de la derecha o de la izquierda, porque sin libertad política no se puede ser de izquierdas ni de derechas. Todos los gatos son pardos. No hay colores. Entonces, aquí en el MCRC preferimos ni saber... Desde luego preguntarlo nada. Y saberlo, pues nos da igual. Porque no hay libertad política. Aquí no sabemos quién puede ser de izquierda o de derecha, porque no existe. Vamos, solo hay derecha. O sea, de derechas puede ser de izquierda, ¿no? No, sí. Porque solo hay derecha. No, pero es que... ¿Qué derecha social puede haber hoy en España? No, social, sí. No, pero qué hecho, no. Uno solo no. Uno solo que diga de derecha social. La duquesa de Medina Sidonia no es de derecha social. Bueno, no nos vamos a... Es que no lo puede ser, porque para ser de derecha social tiene que haber una libertad política. Tienes que asociar... A ver, nosotros estamos a favor de las asociaciones. O sea, en realidad, el asociacionismo francés, ese asociacionismo francés o ese socialismo, ¿cómo se llama? Utópico, que se cargó el marxismo, pero que se lo cargó a raíz del... Porque diciendo, oye, ¿qué me estás contando que te vas a asociar? Todo eso desapareció, pero el marxismo ha fracasado. Porque nadie quiere una oligarquía política, unos comisarios políticos. Entonces, ¿qué nos queda? El asociacionismo. Ahora, yo digo que si tú no te puedes asociar, entonces, ¿qué es más? O sea, asociar para conseguir una libertad política, pues te da igual. No puede ser ni de derecha, ni de izquierda, ni social, ni izquierdamente. Ahora, derecha política, toda la que tú puedes. Todo el mundo es derecha política. Eso es lo que dice Trevijano. Yo creo que en España lo que está ahora mismo es el poder político meneando las relaciones humanas para volvernos locos. Eso, claro. Claro. Nos asociamos en una asociación cultural para intentar tener un entorno donde ejercer la libertad de pensamiento, porque fuera es casi imposible. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Porque tú podrás pensar tú solo, pero tú cuando salgas a hablar con tus amigos, tus seres queridos en tu empresa, en tu trabajo, que vas a exponer tus ideas, pero tus ideas no las obtiene ningún periodista, ningún medio de comunicación, ninguna asociación más que el MCRC. En el fondo, cuando hayas diputado de distrito, tendrás que pertenecer a una asociación para poder coger y el diputado de distrito te escuche a ti. Sí, claro. Entonces, vamos al asociacionismo de los charcuteros, de los abogados, de los pecadores, pero asociaciones de verdad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tenemos un periodista nada más por ahora, pero como Ruiz Quintano, que escribe en el ABC y defiende nuestras ideas. Pero claro, necesitamos 300 Ruiz Quintano. Para eso estamos aquí, para ver si conseguimos captar a 300 o 400 Ruiz Quintano. Porque es la única manera donde se puede formar algo de hegemonía en la prensa importante. Y solo tenemos a uno. Entonces, tenemos que ir poco a poco para tener más. Porque ya en la universidad nada. Antes, hace décadas, en la universidad se podría ganar hegemonía cultural, pero ahora ya es imposible. Porque la universidad ya son nada más que una serie de empleados que enseñan unos apuntes para unos exámenes y ya no hay investigación de la cultura. Me refiero a las humanidades. Ya no hay investigación de red real ni nada. Prácticamente hablas con un profesor de Derecho Constitucional y ni siquiera sabe que en el mundo existen elecciones signistas de partido. Esto te lo digo que lo he visto yo. Un profesor de Constitucional que ni siquiera se conoce los sistemas electorales que existen en el mundo. Es que eso es un eriano. Rafael Gambra Ciudad, que yo se lo leí en un artículo en una hoja del lunes de prensa, decía que las universidades en su momento eran como las salidas de las fábricas de la otra época. Eran los sitios donde las personas iban adoctrinadas, pero sobre todo poner el ejemplo de que tú vives en un pueblo, tu familia zapatera, no sé qué, tú te vas a una universidad y estás desarraigado como los obreros cuando los sacaban del campo iban a la ciudad, están desarraigados y en todas las salidas los adoctrinaban. ¿Por qué? Porque no tenían raíces. Ahora vamos a hacer la clase obrera. No sé si todavía saben que Mussolini, eso de la clase obrera, ya sabía que no existía en la Primera Guerra Mundial, que lo hemos dicho aquí 300 veces, todavía hay gente que habla de que existe una clase trabajadora. Pues la clase trabajadora, vamos, es que el que pueda se sale de esa clase y quiere estar en la clase media, en la clase burguesa. Incluso prefieren ser clase filosofada antes de ser clase obrera. Dicen, no, no, pero ¿cómo? ¿Que yo trabajar con la máquina esa? Yo me hago filósofo y sudas tú, tú sudas. Y yo, aunque sea, aunque sabemos que es duro estar sentado hora y hora dando el codo, eso también es duro. Pero que sí que hay un problema en las universidades, ahora mismo hay un problema brutal, absolutamente, eso no son universidades, bueno, eso don Antonio lo decía mejor, eso no son universidades, eso no es una cosa... Eso ya solo valen para ir a sacarse el título de contable, contabilidad sí, siguen enseñando la contabilidad, la mecánica o la electrónica o para sacarse el título de abogado, para eso. Olvidaros de que haya el más mínimo desarrollo de la profunda de humanidades, de historia, o sea, para estudiar historia o filosofía o nada, no vayáis a la universidad. Para sacar el título de ingeniero, de médico, pues sí, para eso es lo único que vale, para... de formación profesional, vamos, nada más. Y lo demás nada, pero es que antes la universidad se inventó, se creó para mucho más. Pero ahora mismo es imposible, no sirve de nada. Lo único vía donde podemos difundir ideas es en los medios de comunicación, imaginaros. Casi hasta en las redes sociales ya casi es inválido también, porque no hay... Eso es un... Es como un tamaño infinito donde cada... Por los algoritmos y todo eso, cada usuario... Cada usuario ve su sector de la red, con lo cual eso no hay... No hay realidad. Cada uno ve lo suyo, lo que le... Lo que Internet le selecciona para que él lo vea. Entonces, no hay... La imagen que tenemos cada uno de esa red es diferente. Ahí no hay ni... No hay inmediatez, no hay ningún... De liberación ni... Entonces, siguen siendo los medios de comunicación. Y claro, ¿qué pasa? Tenemos un oligopolio, una oligarquía de medios de comunicación. La forma es ir poco a poco ganando periodistas individuales con talento, como el ejemplo que hemos puesto antes, por ahora. Y... Y nada más. Lo demás son conferencias, etcétera, pero... Y oye, y decir otra vez mil veces que el oligopolio es peor que el monopolio. Porque si hubiera un monopolio, entonces habría oposición al monopolio. Pero como hay oligopolio, dices... Ay, 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 este de derecha, pues me voy con los otros de izquierda. Ay, 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 este de izquierda, me voy con los otros que es de derecha. Pero esa es la mentira más... O sea, lo peor es el oligopolio, porque crea la falsa imagen de la libertad. No hay nada peor que eso. No, no, no. Ay, bueno, este grupo, me voy al otro. Y esto es así. O sea, ojalá hubiera un monopolio. Porque habría... Por eso la oligarquía es peor que la dictadura. Porque la dictadura, como solo hay una parte, pues hay oposición. Aunque sea marginal, aunque vaya una persona, el oligarquiano, todo el mundo entra en el consenso político. Consenso político que ha destruido el consenso social. Entonces tú puedes estar siempre... Si tú quieres ir para arriba, tienes que estar en el consenso político. Si te sales del consenso político, es que no tienes ni amigos marginales, libres pensadores que podrías tener en una dictadura. O sea, lo peor, la peor, y eso lo decía Don Antonio Retrovijano, la peor de todas las formas políticas, la única que es corrupta desde el principio, la única, porque la dictadura es una institución de derechos romano y que existe para cuando el poder constituido no pueda restablecer el orden y las leyes, la única que es mala desde el principio es la oligarquía. ¿Por qué este gobierno se hace una oligarquía para repartirse? Lo peor, además, que dure mucho. Es que es más estable. La oligarquía es más estable y la dictadura no. Por eso es peor para el que se opone. Es casi peor desde ese punto de vista porque ante la dictadura la dictadura se basa en la fuerza, no se basa en la corrupción. Es más difícil de combatir la oligarquía. Que la dictadura. Una dictadura con más fuerza si viene un chorizo de tres al cuarto y dice oye, pero tú ¿qué te crees? Aquí ganan los fuertes, ganan los lobos y no los coyotes. Los primeros son los lobos, entonces ¿tú qué haces? Entonces tú no puedes ir rastreando. Bueno, al final, claro, es que hay un momento en que la dictadura es un corre, el dictador es un correvidile de los oligarcas y eso es lo peor. Pero bueno, que nosotros queremos una república autoducinar. Queremos un presidente elegido por todos. Por toda la nación pero el gobierno por toda elección y luego diputados de distrito para demostrar la variedad, la pluralidad, la diversidad, la distinción entre las distintas zonas de España. Pero claro, el Estado es uno, como un coche es uno y entonces tiene que tener un capitán. Si Juanjo Charro y yo cogemos un coche haciendo la imagen de un Estado y lo queremos conducir los dos, nos estrellamos. Ya está. Si es un coche, solo puede dirigirlo uno. En una guerra hay un mando principal y luego puede tener varios generales. Cuidado, Álvaro, que nosotros quede por delante que nosotros no queremos conducir el coche porque nosotros no tenemos intención de tener el poder en el CRC. Era un ejemplo, que Álvaro y yo no queremos ser conductores del coche. Queremos que lo conduzca alguien que podamos elegir. Es que una vez que establezca el presidencialismo, si tú lo estableces de verdad, el que se nombre al presidente no se va a reír. Cuando llega presidente de España no piensa que le ha tocado la lotería, piensa la responsabilidad, la tradición de España. Yo, hombre, estaría alegre, pero pegar saltos con la responsabilidad que se le viene encima, responsabilidad personal, que no va a decir el PP, el PSOE. No, no. Por ejemplo, si fuera yo, que no quiero serlo, nunca he tenido admiración política ni me ha interesado la política hasta que es que te han descubierto Antonio García Trevijano. Es una responsabilidad personal. Es que te ponen el apellido. Dice el bañonismo destruye España. Y todos los bañones maldiciendo el apellido. Encima tendrías que ver crecer la hierba y tendrías que ponerte un chaqué por ahí para hacer inauguraciones y tal. Eso no te veo yo. No, pero yo, pero un dictador serio y todo eso dice no, yo mando a mi segundo. Yo no voy yo no hacer reuniones con toda la oligarquía europea me han dado un seguro como como Putin no manda siempre bueno, porque no puede salir al, ¿cómo se llama? Al suministro exteriore a Voskow. Lavrov, pues eso yo mando dice yo no voy yo estoy dependiendo a Rusia yo no voy a ir yo no ¿a dónde vais? Yo mando un segundo a mí no me da tiempo no le da tiempo a un jefe de gobierno serio no le da tiempo estar haciendo tonterías no digo que Putin sea serio pero a un jefe de gobierno serio no le da si anda con reuniones y por ahí besando niños y tal no le da tiempo él tiene que ser concentrado en prever los riesgos futuros y etcétera que puedan ocurrir no puede estar perdiendo el tiempo que es lo que les pasa a la mayoría de los jefes de gobierno que están perdiendo el tiempo o sea es que no les da tiempo a hacer lo que tienen que hacer porque se dedican a hacer bobadas Bueno es así que llevamos y no hemos empezado a leer la noticia noticia de hoy que vamos a tratar el país a cuatro columnas Feijó hará oposición en la calle a dos días de su investidura aquí lo primero con sabiduría política de don Antonio García Trevijano oposición quiere decir que es opositor a neofrancista porque como no hubo un proceso de libertad constituyente y la verdad que decir las mil veces no hubo oponente no se opuso una democracia presidencialista a un parlamento con un don tan credo al que llaman rey por ejemplo esa fase entonces son oposición hace oposición en la calle a dos días de su investidura hombre claro que en el parlamento lo que hacen es repartírsela o decir sí o no más bien a un preio de reparto claro hace oposición en la calle a dos días de su investidura pero es que el parlamento pero para qué sirve el parlamento en la partidocracia Juanjo pues nada son hombre porque son los empleados de los partidos están ahí a sueldo porque los jefes de los partidos tienen ahí sus ayudantes no valen para nada para 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 legitimar que levantan la mano ahí para aprobar las leyes que ya les vienen hechas ni se las leen ni siquiera las entienden la mayoría y y nada y hay un un jefe de de grupo que les levanta el dedo a ver para lo que tienen que votar y nada más es un engaño por eso por eso se basa en la corrupción las oligarquías pero no porque roben sino porque porque está basados en mentiras en falsedades o sea le llamo a un parlamento algo que no lo es es todo falso el luego en segundo título el PP convoca un acto en Madrid contra la negociación de Sánchez de una eventual amnistía en vísperas de la votación de su candidato a presidente ahora vamos a hablar de la amnistía porque claro yo yo es que pienso es imposible que la amnistía pero como tengo el pensamiento Antonio García Trevijano claro uno de sus libros de las pasiones una de las pasiones del servidumbre es la pasión de olvido o sea lo fundamental en los últimos 50 años de España pero lo verdaderamente fundamental pasó en 1976 empezó con la Junta Democrática pero sobre todo por la Plata Junta una parte de España que se que don Antonio García Trevijano pensaba que estaba guiado por un tercio de los democráticos pero era Antonio García Trevijano y una banda de malandrines conquistaron la libertad de prensa en la calle la libertad de asociación la libertad de reunión la libertad de manifestación la libertad de prensa a lo mejor no porque pero la libertad es fundamental eso es el es el esto es lo que realmente hay que olvidar porque eso hay que olvidarlo porque si tú lo olvidas que eso entonces ya todo 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 te cuadra no debemos no hay que olvidar que si la intervención de don Antonio García Trevijano luchando por la libertad política de su patria España lo que hubiéramos tenido es un parlamento con representación de intereses materiales que es lo que querían las fuerzas de derecha que traicionaron a los principios del movimiento y una exclusión del partido comunista que a lo mejor hay comunistas que prefieren que lo excluyen a que lo trasvistan de de monárquico que a lo mejor es mejor que lo hubieran estado excluidos para todos mejor solo fue el intentar conquistar la libertad política colectiva a través de un proceso de libertad constituyente esa es esa acción sobre todo donde está más claro en 1976 eso es lo que hay que olvidar porque olvidando eso entonces te sale todo el cuento de la transición todo el cuento de la transición todo el cuento de la reforma todo el cuento de que los de abajo y los de arriba se bajaron un poco y los de abajo se subieron un poco toda esa historia esto es lo más importante una vez que se olvide eso que las libertades no son que fueron conquistadas y no son las libertades personales fueron conquistadas o las libertades civiles también y no fueron otorgadas eso es la clave fundamental y como eso está en el origen de la transición el olvido seguirá siempre yo no lo voy a olvidar porque amnistía esa amnesia que Carlos Puigdemont proclamó un día la destrucción de la unidad política de mi patria eso no lo voy a olvidar yo aunque saquen mil leyes y yo no sé que ese hombre no vaya a preso o sea olvidar el delito olvidar que es bueno el delito es que no es delito porque claro eso es mucho más grave eso es es que es tal tradición es tal es tal destrucción es tal entregarnos a los enemigos externos y a los enemigos internos es que es una cosa es debilitar debilitar una nación a un nivel y ahora que van a hacer una van a hacer una amnistía y todo el que llore y todo el que diga es que están dispuestos a hacerla solo nos queda la esperanza de Puigdemont que es el único que puede coger y decir tienes que hacérmela ya no te consiento que me la hagas después tienes que pasar ya por este aro haz lo que quieras como que es lo que dice si tú puedes hacerlo si vosotros hacéis lo que os da la gana si yo os conozco soy así o no la hombre si no pero necesita la amnistía se hace mediante una ley necesitan pero lo pueden hacer perfectamente eso simplemente lo ponen en una ley y ya está esto la prensa es que ahora estaba diciendo hay algún periodista que dice que la que la amnistía va contra la constitución no va contra la constitución es una potesta legislativa y nada más otra cosa es que sea un disparate político o moral pero bueno la política y la moral pues tampoco pero un disparate político pero claro que puede aprobar la ley la amnistía que tiene que ver lo único que que prohíbe la constitución es lo que dice indultos generales pero esto es otra cosa entonces aquí lo que es la amnistía es que perdonan una serie de delitos cometidos durante un periodo olvidan olvidan hay que olvidar olvidan durante un periodo de tiempo y ya está y así lo que pasará es que es como si les estuvieran diciendo oye hazlo otra vez que no pasa nada porque claro Puigdemont declaró eso pero luego como no tiene con valor dijo que lo suspendía y ahora como ya le van a perdonar pues a lo mejor la próxima vez declara la independencia pero ya no la suspende porque como no tiene consecuencias penales pues ese es el tema es que le estás diciendo les estás diciendo róbanos róbanos lo que quieras que no va a pasar nada es que te lo vamos a dar como decía ahora Antonio con lo de Urdangarín róbanos si te lo vamos a dar pues no es verdad yo a mí lo que pasa es que aprendí no no es posible no van a hacer eso es imposible pero claro luego pienso claro si yo por ley puedo decir que un hombre o una mujer como no voy a poder olvidar que han cometido que han cometido un atentado contra la unidad de España si esto es claro es lo mismo pero es que está está claro cuál es el límite cuál es el límite del legislativo ninguno pero si es que no tiene ninguno cómo se limita el legislativo realmente oponiéndole a un ejecutivo claro si esto es así si es que lo puedes entender o no lo puedes entender tú dices hay una verdad absoluta que viene de Dios no entonces la única forma de evitar que haya una verdad de un amo que se imponga todo es enfrentar al ejecutivo o el legislativo está claro o sea o digas una verdad eterna que es anterior a la razón y a la que razón tiene que someterse o en el plano de la realidad la que he estado pidiendo tienes que comprometer al ejecutivo contra el legislativo y cuál es el límite el límite de un león otro león y si no no y si no pues eso los países islámicos no tienen ese problema no necesitan separación de poderes no necesitan aquí hay una autoridad previa que es el Corán yo no tengo que separar de poderes porque el legislativo no puede decir cosas que vayan en contra del Corán porque no puede decirla porque el Corán es la verdad que no son que no es como aquí que aquí la verdad que empiezas diciendo yo tengo mi verdad tú tienes tu verdad y ninguna de las verdades es falsa y al final ya estamos aquí ya que están afirmando mentiras afirmando claramente diciendo las mentiras entonces tú tienes dos posibilidades una verdad presidente de la razón o un poder contra otra vez dos autoridades la autoridad del ejecutivo o la autoridad del legislativo y los conflictos contra la autoridad judicial y todo esto que están protestando incluso gente de los dos partidos como Ibarra Paje y Ayuso también la presidenta provincial iba a decir la presidenta de la diputación porque es lo que me sale a mí porque Madrid es una provincia entonces la presidenta provincial de Madrid que dice que pacten PSOE con el PP pero bueno lo están diciendo gente del PSOE y del PP que pacten el PSOE y el PP pero y Feijó y Sánchez no dice nada porque Feijó no dice que le regala los votos al PSOE para proteger la unidad de España para no poner en riesgo la unidad de España porque no lo dice no dice ningún o sea convoca una manifestación en contra de la amnistía pero pero que le diga al rey que le da los votos a Sánchez y que se sacrifique por España ¿no? si claro es lo que tendría que hacer no pero si le dices eso él dice no, no es que yo he ganado las elecciones ya pero es que tú no puedes ponerte por delante de tu patria ¿no? primero será España eso Vox mismo darle los votos al PSOE para evitar una amnistía dice no, no, no tú no has quedado yo te doy los votos no son tan patriotas ¿por qué no le dan los votos al PSOE que lo digan? ¿patriota? ¿patriota? ellos dicen que les importa la unidad de España pues que lo demuestren que le den los votos y así ya no hay referéndum ni amnistía la única unidad que entienden es la unidad del Estado porque el Estado es una máquina de poder y va sola o sea es que es la unidad del ejército claro la unidad del ejército es la única la única que entienden cómo van cómo van a entender la unidad de una nación que es distinta que es diversa en campos, ciudad campos, ricos pobres, bancas ¿cómo van a distinguir esto? ¿por qué? porque nosotros somos los únicos patriotas incluso nacionalistas en el buen sentido sin ideología sin ismo porque el presidente es que sólo con que todos votemos al presidente Pedro Sánchez se hace patriota porque Pedro imagínate con lo chulo y con lo ¿cómo se infla? no, no es que si es que si en España hubiera presidencialismo yo creo que Sánchez no sería ni candidato no, pero pero hasta Sánchez diría ¿pero qué me estás contando? Sánchez con lo chulo que dice ¿tú qué has dicho? ¿qué has dicho? que quieres separar oye que yo soy el legítimo representante de la unidad de España ¿quién ha dicho eso? ¿está dispuesto a crear un comando y perseguir a Puigdemona a Bruselas y traérselo ahí meterlo en la cárcel y le dice pero que vosotros los alemanes y franceses vais a estar dando cobertura o a lo mejor le daba cobertura a Jópez fue el PSOE el que le pidió a los franceses y a los alemanes que protegieran a Puigdemona que eso es posible pero vosotros no deis cobertura aquí a nadie que yo soy el presidente de España tú no puedes elegir a enemigos de la unidad de España y yo ser un estado asociado un estado federal contigo porque tú yo no existe tú no yo no puedo federarme tú eres enemigo mío mortal pero es que puedo buscar amigos en el terrorismo mohametano para enfrentarme a ti que ellos no quieren destruir mi patria si sea así de claro es que ellos solo entienden la unidad del estado la unidad de la nación lo que es una nación eso no se entiende hoy en día hoy coge gente y dice que la nación es el pueblo y se han quedado así el pueblo o sea las clases medias bajas y que nada que las clases altas no son pueblos y que el director del banco no puede ser un patriota y todas esas cosas eso vamos eso está en la calle del día quién entiende lo que era una nación si la nación la razón no da para entenderla tú puedes decir que hay naciones étnicas naciones culturales pero se utiliza coge reducir la nación con la insignificante de tu mente para ver si la entiendes pero no la ha entendido nunca o en la nación francesa va a entenderla un quién si eso además está vivo y no para esos son enemigos de la patria una persona que sea estatal no puede ser nacional no hombre tú pasas de la nación y utilizas los instrumentos del estado pero tú eres nacional eso no la nación no se entiende hoy lo que es nadie puede comprenderlo eso el pueblo la masa el vulgo eso es lo que lo que ven nada es todo mentira las noticias que hemos visto andan hablando de cosas marginales en vez de hablar de la parte central hacen manifestaciones pero no hacen todo lo que está en su mano para evitar lo que ellos dicen que temen es falso todo hay que decir contra amnesia significa en el prefijo negativo sin mente o sea cuando dicen que van a hacer por ley una amnistía te dicen que te van a quitar la mente que te va pero que eso no se puede hacer tarado que están tarados que no se puede quitar una persona de la mente es que Trevijano me decía el perdón el perdón no es posibilidad humana pero el olvido sí pero una cosa es que yo pueda olvidar y otra cosa es que hay un poder que me pueda a mí hacer olvidar pero eso es imposible como voy yo a olvidar algo porque lo diga una ley dice a Lutero que la fe es incoercible pues el olvido también como me va a ecuacionar a que yo tú tienes que coger consensuar políticamente ese olvido con la ayuda del PP claro porque que amnesia va a ver si el PP estuviera todo el rato papá pero el PP lo va a recurrir al constitucional el constitucional le va a razonar al PSOE y ya lo tienen arreglado pero arreglado totalmente y ya está porque eso sirve el tribunal constitucional aquí las leyes pues nada una ley no estoy de acuerdo con esa ley la recujo por eso decía don Antonio muchas veces una cita que aún queda del indulto no me acuerdo si era de Burk o de quien o de Hume no me acuerdo que el indulto es peor que el delito porque no debería haber indulto eso es un residuo de la del derecho gracias claro porque que es lo que pasa pero es que el perdón que es el perdón de nuestra tradición católica cuando tú te confiesas no te perdona el cura el cura te perdona en nombre de Dios solo Dios puede perdonar el amo no porque las personas esto es fundamental en nuestra tradición y lo que hacen naciones pueblos y barrios el perdón porque como el hombre es un animal mimético que esto lo fundamenta en Aristóteles es el único animal que imita tú puedes imitar a quien imita al Quijote a los a la Marí de Gaula y tú puedes imitar un Dios y entonces perdonas imitando un Dios que es un Dios de amor no un Dios tenebroso como el Dios de los judíos del Antiguo Testamento eso es eso es eso es la historia del perdón entonces todas las personas que si el amo perdona una cosa que la quiere perdonar está imitando un Dios perdona como perdonó Cristo no es otra cosa no es así es llevar a la política es sacralizar la política es localizar lo divino en la voluntad del amo localizar el hacer sagrada la voluntad del amo y se queda tan ancho y luego dice el mundo que son ateos y ateos ¿quién? ateos pero para ser ateo ¿ustedes las consecuencias de ser ateo? es que hay que serlo de verdad no decirlo y a la primera sacralizo la voluntad del amo y dices pues ya está ya está porque al fin de cuentas te decía es que la teocracia es una forma política no es una forma religiosa es política porque como Dios no está el silencio de Dios ¿quién habla? el papa el rey el príncipe feudal de los alemanes después del alfotero ¿quién habla? la teocracia es una forma política política y no hay religión ninguna es política como el ceseropapismo son dos formas políticas ya está ¿la asumes o no la asumes? no hay nada de la religión no tiene no tiene que ver con su instrumentalización igual que el sexo tiene que ver con su instrumentalización y que el comercio no tiene que ver con su instrumentalización por el poder político que es realmente la bicha que todo el mundo esté enamorado del poder político hoy que solo eso sea el mal que arrastramos desde la monarquía absoluta que es la que dice Dalmatio que es revolucionaria revolución en el poder en el sentido de revolucionarlo pero que va a rir y va creciendo y va creciendo y nadie el único que yo el único pensador político que yo he visto que quiere pararlo ha sido Antonio García Trevijano separando estados de nación es así o bueno en realidad es distinguiéndolo que esto ya es tela a distinguirlo pero con dos instituciones diferentes ya puedes distinguirlo ¿quién es el estado? el que está el que está aquí ¿quién es el que está en la zartula? ¿quién es la nación? el que está en el otro sitio bueno Álvaro que seguiremos vigilando los ataques a la conciencia de la unidad nacional que tú te tienes que ir a jugar al fin sí con mi amigo pues buenas noches buenas noches y un abrazo gracias